el cantante siempre busca la manera de a través de sus canciones llegarle a sus seguidores muchas veces a través de ella cuentan momentos que han vivido en otras oportunidades escriben canciones para dedicárselas a alguien en específico pues al parecer nodal no quiso ser la excepción pues luego de terminar su relación dio a conocer una nueva canción y aquí te platicaré sobre eso sean bienvenidos a un nuevo vídeo en famous clouds app ya no somos ni seremos este sería el nombre de la nueva canción de cristian nodal y al parecer ha sido todo un éxito fue a través de su red social de twitter donde el cantante se manifestó durante este 17 de febrero que tras un extenso tiempo de crear música por fin sería el momento de empezar a compartirla con sus fans horas más tarde no solo estreno esta nueva canción sino que el vídeo se las trae como dicen por ahí en el vídeo que fue realizado en blanco y negro se puede observar a nodal que va manejando y aparece la imagen de una mujer rubia y a medida que el vídeo sigue cristian nodal está conduciendo y en algún momento se le aparece en medio del camino esta mujer rubia que dicen que tiene un parecido a su expareja belinda pero bueno no les vengo a contar el vídeo si aún no lo han visto pueden irse a la página oficial de youtube de nodal y ver este tema que está siendo muy comentado a tan solo unas horas de que compartieran el vídeo ya lleva 3.5 millones de visitas por supuesto que las personas han reaccionado muchos creyeron que la canción estaba dedicada a belinda y le enviaron mensajes de ánimo a nodal algunos de los mensajes que dejaban decían se nota que nodal está sufriendo pero también noto que es muy orgulloso ojalá que el tiempo les ayude a esclarecer sus sentimientos porque ahí sí se veía amor cuando las cosas no están saliendo del todo bien nodal saca un temazo para cantar a pulmón en el mejor momento recordemos que fue tan solo unos días que cristian nodal anunció la separación de su compromiso con belinda desde entonces tanto él como la cantante no han salido a dar muchas explicaciones sobre los motivos que los llevaron a separarse sin embargo después de este proceso el cantante se animó a lanzar su más nuevo sencillo además nodal afirma estar muy feliz que después de dos años de guardar material a partir del viernes 18 comenzaría a salir su música y agradeció por supuesto a sus fans por el apoyo y la paciencia que han tenido y volviendo nuevamente a la relación que tuvo con belinda nodal aseguró que los dos deben superar esta pérdida a su manera y pidió que todos fueran considerados y respetaran estos momentos difíciles aunque nodal está pasando por momentos muy complejos definitivamente se le están abriendo las puertas con los proyectos bueno amigos si les ha gustado el vídeo de hoy déjenos un like si es primera vez que pasas por el canal suscríbete subimos todos los días contenido activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final